¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos a una nueva teoría sobre el QSMP, pero esta teoría no la tomen en serio porque no es seria, es una teoría la cual cualquiera podría crear, incluso yo, incluso ustedes, o el mundo, porque ya se ha visto o más bien se ha escuchado en más de una ocasión. Es la típica teoría que llevo de series animadas en la que todo lo que pasa en la serie es la imaginación de un personaje, del personaje principal, dice, les voy a contar la teoría y ya luego vemos un poquito los ejemplos, acabo de ver una teoría en TikTok, ¿no? Bueno, sabemos que TikTok es la red más confiable, gente. Me sorprende aquella gente que en vez de ir al mismísimo Google, prefiera buscar en TikTok las dudas que tenga, eso me parece absurdo. Pero bueno, seguimos. De que el QSMP es una asociación de psiquiatría, ¿no? La isla es una isla de sanatorio, tipo la Alcatraz. Todos los integrantes tienen pedos mentales. De ahí el comportamiento de cada uno y que Kokoruchu les haga preguntas cada cierto tiempo. Ya, para los que no entendieron, se refiere que el QSMP es como que este tipo de lugares donde hay psiquiatras, que Kokoruchu vendría a ser el psiquiatra o doctor quien hace las preguntas. Y los demás vendrían a ser los pacientes que están con retrasos mentales o problemas mentales y por eso se imaginan que están en un mundo conviviendo, yo que sé, amigo. Así es. Esta sería la teoría de TikTok, ¿no? Que todo lo que pasa en QSMP es falso, que ellos se imaginan todo eso porque tienen problemas mentales. Esto me recuerda, hay muchas teorías con dibujos animados, por ejemplo, de que todo lo que pasó en Dragon Ball es un sueño, que todos los juegos de Mario Bros. es un sueño, que si Kokoruchu está con los problemas mentales y por eso está en el psiquiatra y por eso todo su mundo tiene un fondo blanco. Que si... A ver, ¿qué más? Hay muchos ejemplos, amigo. Que si hora de aventura, el Fink está en coma y se imagina que tiene aventuras con un perro mágico llamado Jake. Hay muchas teorías, gente. Siempre. Es la típica teoría que se inventan de que todo lo que pasa es falso y nada más. ¿Qué opinión de esa teoría, amigo? Yo creo que es una chorrada. Ahora sí quería compartirla. Dicho todo esto, vamos a ver más teorías absurdas del QSMP. ¿No? A ver. No voy a burlarme porque capaz una de ellas sí llega a ser real, pero vamos a ver teoría. Dice, tengo una teoría acerca de la imagen del QSMP, que vendría a ser esta imagen. Dice, se supone que en esa rueda de la fortuna, Ok, en esta, está el punto Nemo. Ok. Pero, ¿por qué nadie se pregunta? ¿Qué es ese círculo azul? Ah, ok, este círculo azul. De aquí saqué mi teoría, que son dos multiversos que chocan entre sí y... Y es por ello que tienen memorias de otros. Por eso dicen que en sus vidas pasadas fueron muy malos. O que en sus vidas pasadas se enamoraron de la persona equivocada. Solo que ellos no saben que esas no son sus vidas. Porque el momento de que sus mundos chocaron, se revolvieron las memorias de sus otras versiones. E incluso llegaron a poder entrar en sus diferentes mundos y reemplazar a sus otros yo. La veo muy rebuscada. Amo la teoría de que Quackity y Foley tienen planes detrás de las elecciones. Porque si lo podemos conectar con el final de las nevadas, todo apunta a que es posible. A esta teoría se la veo con sentido. Esta se la veo con sentido. Que ahora mismo Quackity y Foley se estén planeando algo maligno en las elecciones. Porque esto nos lo dejan caer en el final de las nevadas, ¿no? Hay una escena al final en la que vemos como Quackity y Foley dicen que van a hacer algo en el futuro. Bueno, no me acuerdo muy bien como era. Aquí uno dice. Ahora oílo de una teoría sobre los Quackity dentro de su MP. Esta salió a raíz de haber visto el primer capítulo de la nueva temporada de Black Mirror. Titulado Joan es Terrible. Con tiene spoilers. No, no lo había leído. Tengo una teoría. Creo que el Quackity va a invitar a la luna al Kismeper. ¿Quién es la luna? Mi teoría es que Cucuruchu es el agente doble. Tiene que hacerle caso a la federación porque no tiene otra persona pero quiere hacerle gran daño a la isla. La isla es su casa. Las capribaras son los nuevos jefes mods junto al Quackity porque él no estaba haciendo mucho daño. Yo tenía una teoría del Quackity que se me ocurrió mientras hacía garabatos pero ya se me olvidó. A ver, estoy buscando más teorías pero como ya habrán notado pues algunas son teorías un poco locas ¿no? Claro, no quiero ofender a nadie pero son teorías muy XD algunas ¿no? No hay que negarlo. Esta teoría si es buena. De hecho es de Forever la teoría. Teoría que se me ve parte 1. ¿Quién construyó los faros en la isla de Quesadilla? ¿La federación ahora hacía? Teoría pequeña. Pequeño oírlo de una teoría que se me ocurrió en base a lo que ha estado sucediendo. El Quackity está vetando a Selvitt posiblemente porque él es empleado de la federación que estuvo junto a Selvitt. El cual no recuerda por pérdida de memoria. Ok, es una teoría cortita. La mayoría de teorías son hilos. Dice, y es que si ves los códigos que rodean la entidad. Alguien dijo que formaban la palabra QSMP. Nada que ver ¿eh? ¿Dónde ves que esto forma QSMP? Bueno, aquí hay una S. Pero no veo ninguna Q. Ninguna M. Y una P. Y Maxxor también tuvo la teoría de que la federación quiere hacer que crean. Que ellos los protegen de las entidades con el objetivo de que los habitantes dependan de ellos. Teoría sobre el Quackity. En el directo del 22 de junio del 2023. Forever le dijo a Selvitt y Baguera que Quackity y el Quackity eran la misma persona. En este hilo explicaré que el punto. Porque el punto de Forever tiene sentido. Pero bueno. Es un hilo largo. No voy a leer todo este hilo. Pero bueno amigos. Esas fueron algunas teorías. Del QSMP. Sigo pensando que la teoría más loca es la de que. Todos los participantes están en una habitación como esta de fondo. O sea, sería loco. Y bueno. Esta teoría la he escuchado más de una vez. Dicho todo esto. Me desfio con ustedes. Nos vemos hasta otro video. Adiós gente.